Vamos a la clínica de Cuyo, arrancábamos la edición central dando una muy triste noticia del fallecimiento de Marciano Cantero uno de los serenitos verdes Fausto, te escuchamos Gracias Fernando, bueno, continuamos trabajando aquí estamos con el hermano de Marciano Cantero con su hermano mayor, Eduardo gracias por acercarte, lo sentimos mucho y bueno, contanos cómo vivieron estos últimos minutos estas últimas horas, acompañándolo seguro a Marciano Sí en realidad sí no esperábamos este final en realidad nadie espera un final de estos pero como yo siempre dije mi hermano era un ser de luz fue una persona muy humilde y bueno Dios dispone las cosas Dios sabe por qué las dispone y cuándo y bueno, mi hermano me dijo cuando estaba internado en una charla que mantuvimos los dos me dijo mira, si me tengo que morir en realidad no importa porque hice todo lo que tenía que hacer hice más de lo que tenía que hacer me fue bien entonces no tengo más nada que pedirle a la vida así que Dios dispondrá y bueno es así había llegado de una gira maratónica ¿no? porque tocó muchísimo en el norte de América y bueno estaba bien de salud al menos ahí en esa gira ¿no? Sí en principio sí tuvo 23 shows en México y 19 en los Estados Unidos fueron 42 shows terribles porque te imaginas que es lo que decía recién no es lo mismo hacerlo con 30 o 35 años que hacerlo con 62 subirte a un escenario y estar dos horas tocando y ellos festejaban los 40 años de los enanos que lo habían previsto y lo tenían previsto para hacerlo antes de la pandemia bueno lo terminaron festejando ahora pero fue una gira muy larga muy extensa muy agotadora así que llegó muy cansado nos anticipabas recién esto seguramente lo va a comunicar el gobierno de Mendoza pero en principio sus restos estarían siendo velados en un lugar público ¿no? Sí Sí, en principio en la Secretaría de Cultura ahí en la calle donde era el ex banco hipotecario tenemos que terminar de arreglar todo después la Ministra de Turismo y de Cultura van a van a informar los horarios y todo eso para que ustedes lo tengan y lo sepan Bueno vos sos el hermano mayor ¿qué relación tenías con él? ¿y qué canciones deberían sonar hoy más fuerte que nunca? Eduardo Muchas pero Amigos sería una de esas por lo menos yo creo que es la el himno de él este y los y los la gente la gente este creo que la reconocería y mi relación con mi hermano era muy buena yo durante 20 años no lo tuve porque él se fue a Buenos Aires joven después se fue a vivir a México y bueno ahora que había vuelto que ya estaba instalado acá lo iba a disfrutar pero bueno la vida es así la vida te quita y te da y hay alegría y tristeza y hay que hay que saber aceptarlas y cuando Dios dispone las cosas sabe por qué lo hace Gracias Eduardo buenas noches Gracias a ustedes muy amables Bueno hasta ahí la palabra de Eduardo Cantero hermano mayor de Marciano les agrego nada más que acá empiezan a pasar algunos fanáticos en sus autos con canciones de los Enanitos Verdes con el volumen bien alto gritando los últimos mensajes para Marciano Cantero bueno ante la noticia que hemos confirmado hace un rato Creo que si seguimos trabajando desde ese lugar y nos adherimos a las palabras de su hermano yo sigo insistiendo la paz que transmiten en cada una de las palabras ¿no? como buena familia de artistas en donde así como decía su hermano Eduardo la vida te da la vida te quita estamos en contacto telefónico con Pablo Torres Paulito yo le llamo Paulito lo quiero mucho lo respeto por su carrera profesional y hace muy poco tiempo le tocó vivir un momento hermoso que es nada más ni nada menos que trabajar junto a Marciano Pablo ¿cómo te va? buenas noches y bienvenido Hola buenas noches la verdad que escuchándolo no puedo todavía no caigo de todo esto que ha pasado así ¿no? con el Marciano realmente consternado muy triste y y nada acá como ustedes ¿no? haciéndole frente a esta situación queda como decirlo compartido la verdad que fue increíble para mí más allá de haber de haber grabado fue conocerlo en estos últimos dos años a fondo puertas adentro de su casa poder compartir con él decirme Pablito quédate un ratito más que te quiero mostrar la canción nueva que hice esas cosas esos detalles que ahora se me vienen a la cabeza que pude disfrutar de de su persona más que todo ¿me entiendes? que esta canción nos unió para poder conocernos más fue increíble para mí me llevo esto en el corazón para siempre realmente estoy como muy muy una emoción o sea que me cuesta hablar te digo pero no lo puedo creer pero realmente marciano un ser que realmente fuera de serie ¿vos sabes Pablo? pensaba estamos viendo el trabajo del cual hace mención y está sonando atrás habla de este suelo habla de este suelo y el marciano es este suelo por eso cuando escribí la canción dije vos sos la bandera de este suelo quiero me encantaría tenerte porque sos nuestro suelo por el cual muchos nos proyectamos y vimos a los enanos hacer punta de lanza punta de bandera decir loco mirá se puede es por acá entonces y habla de donde nos tocó nacer y dije loco wow que fuerte y ahora verlo así en perspectiva es realmente es todo muy increíble claro que si Pablo eso es lo que te iba a decir vos hablabas del suelo de un suelo que abandonó durante muchos años físicamente marciano pero que si hay algo para destacar de esta banda a ver quiero compartir con vos algo desde mi lugar que no entiendo nada si hay algo que no perdieron nunca de vida estos monstruos fue de donde salieron no perdieron nunca el barrio nunca jamás no perdieron nunca ese tacto fino que solo tienen los elegidos de no nublarse de no nublarse con hacer 40 shows en Estados Unidos o en México o llenar estadios en Colombia o ser ídolos plenos y absolutos del otro lado de la corillera en donde sabemos que solamente triunfan muy pocos muy pocos y lo contento que él estaba con esta gira lo contento que estaba se preparó mucho hablamos mucho hablamos mucho de eso que se le venía hablamos mucho y que lo bien que le había hecho tomarse un tiempo la pandemia obligado y bueno nada tuvimos charlas increíbles que voy a guardar en mi corazón para siempre y realmente como vos decís nunca perdieron eso y yo que lo pude conocer la humildad de una persona que vos decís este flaco si no lo conozco no diría nunca que es quien es o quien era pero digo quien es porque la música queda para siempre y vive siempre en el corazón de todo el mundo son como por ahí se dice la banda sonora de nuestras vidas de la mayoría de nosotros entonces eso eso no hubiera nunca eso es lo maravilloso que tienen los artistas ¿no? comparto contigo este pensamiento también que nos legan algo nos dejan perduran perviven a pesar de esto de lo que nos toca y lo que decía su hermano Eduardo así como la vida te lo da la vida te lo quita pero a ver formó parte y es parte de cada una de nuestras esencias yo recordaba ¿no? y decía ¿cuántos nos habremos puesto de novio con la música de estos genios y con la voz de este campeón que nos ponía dedicando canciones haciéndonos recordar así la época nos tocó vivir de nuestra adolescencia ¿no? y de tantas cosas ¿sabías sobre su estado de salud Pablo? mirá no no sabía nada es más tengo un mensaje de él hace 10 días atrás que le tapé para el cumpleaños y que ya estaba acá y me contó que estaba que tenía que ir al médico porque estaba había venido muy cansado de la gira y nada cuando hemos estado juntos tiempo atrás antes que se fuera de gira el video tiene que tener 3-4 meses antes de la gira ha sido marzo en abril logramos entonces sí él siempre con sus valores de espalda pero eso era algo que él cuidaba de otro lado sí la verdad que esto no 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 Pablo creo que él tampoco lo sabía te mando un abrazo te dejamos en paz para bueno para precisamente hacer eso que muchas veces necesitamos ¿no? absolutamente recluirnos recordar y tener siempre muy vivido ese recuerdo que seguramente perdurará te mandamos un abrazo un abrazo grande para usted y reconocemos tu gran obra también bueno muchísimas gracias un abrazo gigante abrazo Pablo gracias y llegan más mensajes a través de las redes sociales de diferentes ámbitos se están despidiendo a este grande de la música este ícono del rock mendocino y vamos a compartir alguno de esos mensajes comenzando por Parió la Choca vamos a verlo si lo tenemos allí a este mensaje muchas gracias dice puso a Mendoza en el mapa musical mundial nos llenó de canciones las primaveras y días del amigo gracias por tanto amor marciano buen viaje aplausos eternos para vos y tu obra claro por supuesto también compartieron una fotografía si descendemos también nos encontramos con una foto y un mensaje del músico Facundo Guevara que tristeza despedirte gracias por todo marciano cantero y también quien hizo lo propio fue Caramelo Santo esta es la fotografía pero dejan un extenso mensaje dice no podemos creerlo no queremos creerlo el rock de Mendoza que llegó más lejos que todo el rock argentino se gestó alrededor de enanitos verdes alcohol etílico alta blanca y muchas bandas más es muy difícil reconocer que se van de a poco nos estábamos acostumbrando a verlo de nuevo por las calles de Mendoza en los backstage sonriendo cordial compartiendo con músicos que no habían crecido con sus canciones y disfrutando de la aventura hermosa de su amor de juventud nos arde el alma nos enoja el cuerpo nos entristece te admiramos querido marciano cantero millones de gracias este es el mensaje extenso y emocionante que publica Caramelo Santo en sus redes sociales días matínora Vicario es la ministra de cultura Vicario ¿cómo le va? buenas noches buenas noches ¿cómo están ustedes? una forma de decir en este día tremendamente triste ¿qué te parece? para todos los mendocinos para los argentinos y seguramente para el rock a nivel mundial si seguro esto de decir buenas noches la verdad que nos metemos por ese protocolo no es una buena noche para ninguno indudablemente así un golpe al corazón estamos tremendamente tristes nos pusimos a disposición de la familia ellos hemos transmitido los saludos oficiales el gobernador se comunicó estamos todos atentos a cómo seguimos y ¿qué les puedo decir desde lo personal? atravesó mi juventud y seguramente la de todos ¿sí? y la de todos los jóvenes que seguramente van a seguir disfrutando de su música no tengo ninguna duda Nora ellos él estaba pasando un momento la verdad que venían de una gran gira y con proyectos con alegría escuchábamos recién los comentarios de que se lo veía por las calles de Mendoza y la verdad que nos llegan al alma de que él haya estado bien y que la verdad que ahora pasa a ser eterno para todos ¿no? claro no tengo ninguna duda decíamos hace minutos nada más Nora que así como nosotros cantamos sus canciones bailamos íbamos a bailar otra provincia y nos enorgullecíamos se nos hinchaba el pecho porque nos pasó a todos cuando sonaban los enanos y cuando sonaba la voz de Marciano ahora nuestros hijos ¿no? adolescentes reversionando aquellos grandes clásicos que nos acompañaron por eso que si hay algo que destacaba de su entorno familiar de su hermano Eduardo de su hijo Javier era la paz que transmitían en cada una de las declaraciones públicas al menos que han hecho para Noticiero 9 Nora está confirmado que con la humildad de decir cuando de los grandes me puse a disposición de ellos ellos me respondieron nosotros estamos a disposición de ustedes porque él es de todos increíble increíble decíamos y a ver y señalábamos esto que no se olvidaron nunca de dónde salieron y tal vez haya sido ahí la prueba más acabada de la capacidad humana y de personas y de seres que hicieron de nuestra cultura un pedacito del orgullo que llevamos los mendocinos en cuanto lugar nos encontremos le preguntaba Ministra si han dispuesto ya formalmente la instalación de una capilla ardiente entendemos o de un recinto de un ámbito adecuado para que no solamente la familia de la cultura de Mendozina sino todos sus fans puedan despedir al marciano si nos pusimos a disposición esta disposición de la familia después que terminen los trámites vamos a comunicarlo oficialmente el Ministerio de Cultura de la provincia en el Banco Hipotecario Gutiérrez y Avenida España Ese es el lugar que hemos dispuesto y vamos a comunicar oficialmente a partir de que la familia nos transmita el horario y los horarios y para que todos aquellos no solamente las familias sino quienes quieran despedirlos así lo ha dispuesto la familia y nosotros vamos a acompañar Ministra gracias buenas noches gracias a ustedes abracemos a todos los mendocinos que este es un momento muy triste para todos nosotros compartimos claro que si gracias señora hasta cualquier momento Fausto Mateo contanos desde la puerta de la clínica de Cuyo que es lo que podés observar por favor bueno más movimientos Fernando siguen llegando familiares amigos allegados de Marciano Cantero para acompañar a la familia en este momento vos hacías mención más temprano Viviana la esposa de Marciano Cantero fue una de las primeras obviamente en recibir la noticia porque estuvo durante toda la jornada acompañándolo a Marciano fue una de las primeras en recibir la noticia la protagonista de la canción Tus viejas cartas Viviana se reencontró con Marciano Cantero hace algunos años se casaron en el 2019 si mal no recuerdo y es la protagonista de la canción Tus viejas cartas Marciano le dedicó esa canción recordando las cartas que Viviana le enviaba por allá en los años 80 cuando Marciano Cantero vivía en Colombia así que bueno quería agregar ese dato nada más insistimos siguen llegando algunos familiares amigos y seguramente más tarde empezarán a llegar algunos fanáticos para ver si bueno pueden darle el último adiós a Marciano Cantero gracias Fausto nos quedamos ahí trabajando ustedes sabrán entender teníamos pensado un noticiero un formato de noticiero seguramente parte de lo que hemos prometido en nuestros títulos no lo vamos a realizar de hecho se los estoy confirmando quedará para mañana pero esta noticia nos parece nos convoca en este momento chau